Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Anderchel derrotó a la exnovia de Hakan. La famosa actriz Turc Anderchel fue elegida recientemente como la nueva cara de Pomeyato, una de las marcas más brillantes del mundo de la moda. Pomeyato es una marca de joyería consolidada conocida por sus cadenas de tiendas en muchas ciudades de Turquía desde 1967. La colaboración de Anderchel con esta marca generó un gran revuelo en el mundo de la moda. Anderchel refleja a la perfección los valores, y la estética de Pomeyato con su apariencia elegante y llamativa. La joven actriz acerca los diseños únicos de Pomeyato a las masas destacando la forma en que lleva las joyas de la marca con las fotos y videos que comparten las plataformas de redes sociales. La presencia de Pomeyato en Turquía es un punto importante para los amantes de la joyería que buscan lujo y originalidad. Las colecciones de la marca traen a todos los gustos y combinan estilos modernos y clásicos. Con la selección de Anderchel como nueva cara de la marca, la influencia y el conocimiento de Pomeyato en Turquía han aumentado aún más. Anderchel llama la atención no solo por su carrera como actriz, sino también por su impresionante postura en estilo y moda. Su selección como nueva cara de Pomeyato ha solidificado aún más su posición en el mundo de la moda, y su colaboración con la marca representa un paso importante en la industria de la joyería de lujo de Turquía. La colaboración de Pomeyato con Anderchel fortalecerá la presencia de la marca en Turquía, y presentará a los entusiastas de la joyería las colecciones únicas de la marca. La elegancia y la armonía de Anderchel con la marca parecen añadir una nueva dimensión al éxito de Pomeyato en Turquía. La actriz turca Anderchel, conocida por la popular serie de televisión que protagonizó y su llamativa apariencia, deslumbró en el 76 grados Festival de Cine de Cannes en 2023. En ese momento, el aspecto elegante y con estilo de Urchel, complementado con las joyas que eligió, causó un gran impacto en el mundo de las revistas. La marca que eligió la famosa actriz esa noche fue la marca italiana de joyería de lujo Pomeyato. Pomeyato se destaca como una marca considerada durante muchos años un símbolo de elegancia y lujo. La elección de esta marca por parte de Anderchel puso de relieve la importancia que se da tanto al prestigio de la marca como al estilo de la actriz. No pasó desapercibido que Erchel exhibiera la combinación perfecta de belleza y elegancia con esta elección. El debut de Erchel en Cannes despertó gran interés en el mundo de la moda y la belleza, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las preciosas joyas de Pomeyato complementaron el estilo elegante y sofisticado de Anderchel y le agregaron un brillo inolvidable. El conocimiento de Anderchel con esta marca puede abrir nuevas puertas no solo por una noche, sino también para futuras colaboraciones en moda y belleza. Su estilo y belleza pueden ser una atractiva oportunidad de colaboración para las marcas, sin dejar de inspirar al público. Anderchel, la estrella en ascenso de Pomeyato en los últimos años, se enorgullece de haber sido elegida como la nueva cara de la famosa marca de joyería. Sin embargo, el hecho de que esta elección se haya producido después de Adice, que era la imagen de la marca, tiene un significado especial para Anderchel, uno de los nombres más populares en Turquía. Anderchel, elegida para sustituir a Adice, conocida como la anterior cara de Pomeyato, y portadora de la imagen de la marca durante mucho tiempo, es consciente de la responsabilidad que le impone esta elección. Sin embargo, el joven actor asume esta tarea con mucho orgullo, y trabaja para representar los valores de la marca de la mejor manera posible. La elección de Anderchel, preferido por Pomeyato después de Adice, también se considera un indicador de la búsqueda de la marca por crear una imagen joven y dinámica. La elección entre nombres que puedan atraer la atención de la generación joven refleja la estrategia de la marca, y se considera un paso hacia el objetivo de llegar a un público más amplio. Sin embargo, también se considera un misterio aparte que el incidente es la exnovia de Hakan, y que Anne consiguió este trabajo gracias al incidente. Las páginas de las revistas hacen comentarios directos sobre el incidente. Veamos donde más nos topamos con esta feroz competencia. Aunque Anne está por ahora en cabeza en esta carrera, no creemos que este incidente se quede atrás en este sentido. Esta nueva colaboración con Anderchel ofrece una gran oportunidad tanto para la marca como para ella misma. Anderchel, que tiene la oportunidad de conseguir un mayor reconocimiento internacional gracias a su colaboración con la famosa marca, está emocionada de abrir una nueva página en su carrera. La joven y talentosa actriz turca Anderchel sigue siendo el rostro publicitario de marcas famosas sin bajar el ritmo. Erchel, que se ha hecho un nombre recientemente y tiene una gran base de seguidores, se encuentra entre las marcas líderes en el mundo de la moda y se ha convertido en la favorita de muchas marcas conocidas. La exitosa carrera de Anderchel y su impresionante apariencia la convierten en la cara publicitaria ideal para las marcas. Finalmente, la participación de Erchel en las campañas publicitarias de Zara, Penty y muchas otras marcas demostró una vez más su influencia en el mundo de la moda. Erchel, preferido por una marca global como Zara, refleja la imagen joven y dinámica de la marca y también le permite llegar a grandes audiencias. Siendo Anderchel la elección de marcas famosas, Erchel se ha convertido en un nombre preferido por las marcas en sus campañas publicitarias. Las colaboraciones de Erchel con marcas se describen como el factor más importante por el cual marcas famosas eligen a Anderchel como su rostro publicitario, su reconocimiento y poder en las redes sociales. El joven y talentoso actor tiene una gran base de seguidores no solo en el mundo de la televisión sino también en las plataformas de redes sociales. El impresionante número de seguidores y las tasas de interacción de Erchel en las redes sociales atraen la atención de las marcas y les permiten elegirla en sus campañas publicitarias. Su presencia activa en Instagram, Twitter y otras plataformas proporciona una plataforma ideal para que las marcas lleven sus productos a grandes audiencias. La influencia de Anderchel en las redes sociales juega un papel importante a la hora de determinar las estrategias publicitarias de las marcas. Las publicaciones de Erchel llegan a millones de personas y se convierten en una poderosa herramienta para que las marcas promocionen sus productos. Al mismo tiempo, el estilo natural y amigable de Erchel ayuda a las marcas a crear una imagen confiable en sus campañas publicitarias. Otra razón importante por la que las marcas prefieren a Anderchel es que atrae a un público joven y dinámico. Los fans de Erchel son generalmente jóvenes y siguen las tendencias, lo que representa un público objetivo importante para las marcas en términos de clientes potenciales. Como resultado, uno de los factores más importantes a la hora de elegir a Anderchel como rostro publicitario de marcas famosas es su reconocimiento y poder en las redes sociales. La gran base de seguidores de Erchel y su impresionante presencia en las redes sociales brindan una plataforma publicitaria ideal para las marcas, fortaleciendo las colaboraciones y ayudando a las marcas a anunciar sus productos a grandes audiencias. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!